No sé por qué he grabado parte del principio de esta partida, pero no tiene sentido. A qué noche. Eso hay. Vamos a suicidarnos. Necesito suministros. ¡Para lante! ¡Para lante! ¡Para lante! ¡Hala! ¿Eso estaba lleno de gente? Acabo de encontrarse un camión de transporte de tropas de frente con una MG y un antitanque. Bueno... Hace una risa, ¿no? Decirme que hace una risa. Solo han bateado dos. ¡Hijo puto al antitanque! Anduvo rápido. ¡Gente, aquí! ¿Aquí dónde es? Dos o una, pollo. Vale. ¡Mierda! ¡Joder! A ver si se quita. ¡Quítate, Juanma! ¡Hostia! Ese no lo ha visto. ¡Ahí, ahí, ahí! En la casa. Izquierda casa. Alguno de la patrulla de Hacho que se venga conmigo a Recon, si quiere. Por ejemplo, clíos. Deja de reclutar. He matado a un aliado, lo siento. Es que el francotirador me da mucha pereza. Y más en este mapa. Pero aquí la FG manda. Es que soy muy malo con el fusil de francotirador. ¿Cómo? 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 Que no lo mato. Me cago en Dios en el juego. Ah, sí, sí lo he matado, sí lo he matado. ¡Ole! ¡Ole! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Tengo esto petado de gente, tío. ¡Juanma, detrás de la casa! ¡Juanma! ¡Juanma! Ya, claro, que estás petado. ¡Hala! Me estoy curando, ¿eh? Coño, que hay un tanque, tío. Un ligero. Por ahí. Por la derecha, gente. Estoy mirando, estoy mirando, pero no veo nada, no veo nada. Coño, ¿qué ha sido? Joder, ¿cómo está eso, chaval? O sea, a ver. Yo no sigo, eh. ¡Hala, chaval! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad la bengala, su puta madre! ¡Hospia, puta! ¡Su puta madre! Así me hago el robo, bro. Sí, es cierto que habría que quitar el este. Nada, lo perdemos ya, ¿eh? Hay que meterse pa'lante. Vale, lo han quitado, lo pongo de nuevo. Puesto de nuevo. ¡Hola, la artillería! Era nuestra, ¿no? Sí, yo no tiene. Gente delante, gente delante. Ha hecho, ha hecho eso de gente delante. ¿A cuánto delante? ¿10, 5? 10 metros. Lo tengo, lo tengo. Muerto. Son 3, son 3. ¿Cómo que 3? ¿Cómo que 3? Que tienes 2 más, 2 más. ¡De a 25, 7, bingo! ¡Hostia! ¡Viene tanque, viene tanque, tanque! ¡Uhú! Yo estoy disparando a los 25 esos que tengo delante. Sí, sí, no, hay que tirar humo en el garrie para que no sea muy visible. ¡Hostia, el tanque! El tanque está enfilando la carretera. El tanque está aquí. Ah, necesito un francotirador que sea más leve de tu... ¡Ranaba! Ahí va, muero. ¡Ah! Hay gente a los lados del tanque. No habla nadie por escuadra. O sea, tampoco... Ah, no hay comandante. Ahora sí. Bombardeo ahí, a ver si morimos alguno. ¿Han tirado bombardeo, nuestro? No, por eso digo que no hay comandante, pero vendría de puta madre. A ver si morimos alguno. Anda, que no hay comandante, que está muerto ahí. A ver si tiene bombardeo, aunque creo que todavía no, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Va ahí muy, 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 muy pelado. ¡Hijo de puta el tanque! Está enfilando la casa. Si tenéis gente por delante, pinguead, eh. Que yo disparo a ciegas. Estoy dentro de la casa. ¡Hostias, hostias, hostias! ¡¿Qué, qué, 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 qué?! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Me ha pegado un pepazo en el tanque. Necesito apoyito. No tiréis granadas a la casa, por favor. ¡Tío! ¿Eh? ¡Tío! A mí, si me pingue a Sacho, tiro con la MG. Porque yo ahora mismo no veo un cagao. ¡Ah! Le he pegado un tiro en el pecho con la Luger y se la ha pelado. ¡El achamonismo no ha sido efectivo contra el enemigo! Solo vale contra el aliado. 22 minutos así no te da un palenque a todos, ¿eh? ¡Joder! Básicamente. Lo digo para que sois conscientes. Hay que tirar humo. Lo mismo habría que montar el garro un poco más para atrás. Lo he montado de emergencia, pero... Está un poco expuesto. El que enemigo he eliminado. ¿Quién me ha matado? El enemigo. Coger parte derecha e iros hacia Black. Que pare, que pare entonces. Uno bien frente. Pero al frente que son nada. Venga, otra vez me ha matado. ¡Joder! Black, justo detrás tuya hay un arbusto y hay un pavo. Todo así no podemos... ¿A dónde va Black? O sea, dice, ¿a dónde vas? A rodearles. ¡A rodearles! ¡A rodearles! ¡Vale, cabrón C! ¡Dale, vengala, dale! ¡Voy! Tienes un AMG para algo, ojo puta. ¡Cabrón C! ¡Sí, coño! ¡Vamos, cariño! Vale, vale, gracias. Voy a intentar rodearles, como diceis. Ahí tiene, vengala. Joder, me queda... Vale, dice, está justo en el filón donde no hay nadie. Por la izquierda tiene gente y por la derecha también, ¿eh? Sí, voy aquí a por una sms. Y a por el garrison. Vale, si me pingueáis... Esto está yendo así, ¿te muerta? ¿Quito el garrison? Quitando garrison de ataque. ¡En mi cuerpo hay un hijoputa en el suelo! ¡Acerque el médico! Quiero morir solo. La infantería está petado. ¡Con esto he matado! ¡Está aquí! ¡Hostias! Quiero bombardeo, ¿eh? Vale. Bombardeo en camino, chicos. Bombardeo en camino. Cuidado a Chiriop y a Juanma. Chiriopa... Chiriopa... Chiriopipa, eso como se me va a morir, ¿eh? Eso es huele una escuadra entera por el río. Tu palabra hoy, Villa, es un río. Todo es un río. Un río. Un río. El río es una mierda. Black, la pa' atrás, que te comen la esa. Tengo un par de euros. Black, detrás tuyo... A tus cuatro... Bueno, ya da igual. Ya da igual. No se nota esta pan... Ya 90 puntos, tío. Espero que haya servido de algo. Sí, sí. Mira, 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 mira lo que tienen ahí, papi. ¡Uhú! En cuanto mora. Hay que reparar el tanque. Yo lo estoy cubriendo de atrás. Intenta aguantar, intenta aguantar. Échate pa' atrás, que te reparemos. Vale, me ha matado el tanque. ¿En serio iba a repararlo y me ha matado el tanque? Voy a mover el Garry de sitio. ¿Pero vas a cambiar la hora o el Garry? La hora. Una menor en Canarias. Cuidado al sur, para el río tener uno que están subiendo la colina. ¿Dónde están los suministros? Estoy saliendo. ¿Sí? ¿Cómo que sí, mira? ¿Ya? Dale, dale. Vale, el Garry ya está escondido. Estoy intentando llegar pa' ti, pero es que es más jodido que a Ralph Caldoso, tío. Vale. Marcado tanque, marcado tanque. Me acaba de encantar, Black. Mar bajo, gritar mucho. Vale. Por aquí, Black, he visto algo. Vale. A lo peor, que se va y tengo que ir yo por la cerveza. Cabrón. Nuestro tanque va a dur... Es que no lo reparan, tío. No sé ni desde dónde le están cargando, la verdad. Ya sé que me has oído. Vale, es un tanque aquí en el pin, ¿eh? Viene de frente. Tengo un opio a la vista. Para tomar por culo. Sí. No le he dado, ¿eh? Son dos. Estoy metiendo detrás de ellos, ¿eh? Medio... ¡Ay, Kenji ha caído! ¿Estaba muy cerca tuyo, Kenji? Eh, no. 25 metros al este. O al oeste. O este, perdón. Hacia el izquierdo. Vale. Me voy a ir pa' atrás y le pongo un opio en la espalda. ¡Ay, mierda! No puedo darle más pa' atrás. No puedo. Estoy ya al límite con mi opi. Hay gente alto. Tío, el tanque. Madre de Dios. Vámonos. Otro tanque. Lo marco aproximadamente. Marca Delta. Por el camino. Pues no tengo humo. ¿Cómo? Me está disparando el hijo de puta. A la gilipollas. Ya de camino. Ya, 14 minutos, tío. Se ha ido. Se ha ido. Ah, vale, vale. El pavo es que está al lado del opi, pero creo que no ha visto ni el opi. Ah, sí, sí, sí. Y nadie se mete en el círculo. Es que manda huevos. Nos hemos dispersado mucho, tío. Que nos quitan, que nos quitan. Nos lo quitan después de tanto, tío. Es que lo teníamos tan seguro que nos hemos dispersado. Sí. Vale, vale. Lo estamos recuperando. Hay que recomponer a un puto Gary ahí. Tres muertos aquí. Tira suministro. Los que tengáis suministros, tiradlo. Hola, chaval. Acabo de ver a un pavo en veintitantos todos. Actualizado ahora el opi, Biox. Tengo mucha gente alrededor. Salgo en opi. Ya, y Gary montado. Vale, vale. Voy a hacer. Dejo en el opi por si palmamos el otro Gary. Sí. ¿Por dónde coño están llegando los opi? Pues por nosotros. Aquí, aquí, aquí. Muerto. Estaba aquí. Me ha matado peces. Sí lo he matado. No veo nada más. Oye, ese tanque que venía, ¿dónde? En camino principal. Lo tengo aquí, vale. Tanque marca delta, camino principal. Mira a la bengala. ¿Ha salido la bengala bien? Sí. ¿O se me ha ido? Sí, sí. Está bien, está bien. Está marcado, está marcado. Mierda. En la marca DOG hay dos tanques, ¿eh? Un 76 y un 75. ¿Hay alguna manera de saber justo el área que va a iluminar o a ojo? No, no, no va a ojo. Mira, si pones en horizontes de lanzamiento y te queda bien para estar unos 15-20 segundos. Si tiras más en perpendicular, pues más tiempo. Ok. Oye. El tanque está calderito, pero no muere, tío. Qué hijo de puta. Lo que les está costando, ¿eh? Hostia, hostia, hostia. A mí me está pegando, me está disparando a mí el hijo de puta. Está pegándolo a la casa, pero no me mata. ¡Uh, qué buena! Ojo, que no la metrallan mucho, bro. Por detrás mía. Crona, a tu derecha. A uno, 10 metros. Gente cerca, gente cerca, Purivo. Gente cerca. Gente de cuatro. ¿De coño está esta peña, tío? No, no, lo ha pegado, olvídate. O sea, después de tanto embolado, yo creo que no ha matado a nadie, ¿sabes? Aquí, críos, críos. En dirección 28. Críos, 28. Avanzan dos tanques, dos tanques juntos, dos tanques juntos. Cuidado, va bombardero por delante de la zoncada. Vale. A ver si te cargas a los dos tanques, tú. Pues no lo sé. ¡No, que me atropella, mierda! Escucho una Thompson por aquí, ¿eh? La MG fuera. La Thompson fuera. Creo que ha dicho que hay una Satchel en la casa. Black, entre tú y yo tiene que haber una Thompson, ¿eh? Sí, hay algo porque me acaba de matar. Sí, el Garry de atrás no lo quitan. Sí, sí, ha ido uno directo por allá. Ahora te pongo nuevo aquí, críos. Uf, me están disparando. No, no, creo que lo quitan antes de que se lleve. Vale, ten cuidado porque te vas a meter en el EH. Sí, 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 sí. Vale, libre. Vale. El Garry de C3 por detrás. Ah, yo metería ya el refuerzo, ¿eh? Quedan dos minutos cincuenta. Dura dos minutos, mételo. Vale. Vale, nos quitaron ahí Kenjo el Garry. Sí, sí, lo sé. Mándame recursos ministros. Te lo pongo otra vez. Los tiré detrás de emboscada por si cae al otro Garry. No quiero ser hijo de puta, pero han dicho no. No, no. No juego el Garry de atrás, ¿eh? Tiene seco. Lo tengo aquí delante, tío. Mételo, mete el refuerzo. Ya está, ya está, ya está metido. Lanzo Recon también. Opi del norte del todo en rojo. ¿Me disparan? Solo un tío, no creo que el Garry. Con una M1 Garry. Lo tengo muy cerquita, ¿eh? Lo he matado. Vale, vale. Pues me vuelvo a la escuadra porque... Recarga la granada. Oh, han desaparecido la granada en mi puta jeta, tío. Esa satchel se la comió un pavo que la acababa yo de ver, ¿eh? O sea, yo tengo cuidado que está por aquí un tío, ¿eh? Avanzo. Vuelve. GG. GG. Pues esto ya está Ha sido jodido, eh Hostia La prórroga, tío Sí, 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 están capturando Ojo tú ¿Tienes ametrallamiento? Mierda, no tomando Me pasé para aquí que está el botón cooldown Hay que meterse, sí Hostia, qué cagada, tío Mucho GG, pero ahora tenemos que entrar de nuevo Estaría bien entrar a ver cuánto Meteos al círculo Meteos al círculo aunque muráis Al círculo aunque muráis Venga, venga, venga No me jodas, tío Eliza, eliza, eliza Defendiendo Estamos apretando aquí Hostia Está así una apretada De culo Va, chaval Yo me metí en ese Mieruga Hola, y me mata Al ametrallamiento Yo quería celebrar Con vosotros la victoria Pero me han matado ¿Cuánto queda, tío? Ya va sonando el Sonic Tiquete ese de los cojones 24, 29 No, eso ya está 18, 13 Ya está, termina ya ¿Cuál? Oro ¿Cuál?